A mi hijo, Julio Piosca. Ayer no eras nada, solo un dulce sueño, tejido con amor, al arrullo de un riasuelos altarín o de algún sendero solitario en el silencio de la pálida tarde. Ayer no eras nada, hoy ha muerto el sueño y nació la vida. Ya estás aquí y de alegría río y lloro al mirarte, mientras tú pataleas y cierras los ojos al contacto cálido de la blanca mano de tu madre. No me canso de hablarte cuando no me escucha nadie. Eres un milagro tan frágil, tan grande, que cuando sonríes se ilumina el cielo y te besa el aire. ¡Gracias!